Hola, quiero hacer una invitación a todos los que quieran colaborar en el proyecto de Marcel Dupin y Julio San Martín, un documental sobre la vida y obra de Patricio Máns. Esta colaboración se puede hacer a través de la plataforma Ideame. Creo que es importante apoyar este tipo de proyectos para que dejen un legado o ayuden a preservar el gran legado histórico que significa para nosotros Patricio Máns. Así que los invito a participar en este proyecto, ya saben, ingresando a la plataforma Ideame y haciendo su aporte. Gracias.